Poesía marginal Desde la periferia latinoamericana Vamos a hablar de Juana Vignosi, que es una poeta argentina que vivió 30 años en España Y en este caso, lo voy a leer yo, porque no encontré ninguna lectura que me guste Ninguna grabación que me guste, y además como estamos en directo por Instagram Más vale lo de yo, y después cuando lo tenga que subir a Twitch, a YouTube Sí les pongo si quieren un pequeño fragmento de Juana Vignosi leyendo Juana Vignosi se murió hace muy poquito, se murió en el 2015 Para personas mayores como yo, el 2015 fue antes de ayer Y ella nace en el 37, si mal no recuerdo Nace en el 37, en el 74 se viene a vivir a España Y durante los 30 años que vive a partir de ese momento en España Nunca dice a ninguno de sus colegas, a sus amigos ni a nadie Que ella es escritora, no obstante saca un montón de libros Ella viene de una familia anarquista y antiperonista El peronismo es un movimiento político en Argentina Y entonces ella primero se afilia al Partido Comunista Y es una persona con bastante afinidad política Simpatiza mucho con la Revolución Cubana en ese momento Y entonces eso forma parte de su universo en los primeros libros Después ella, y lo pueden encontrar en un documental que les voy a dejar linkeado Es un pequeño videíto que saca la Biblioteca Mariano Moreno Donde ella está con Washington Cucurto, que es otro poeta Ella cuenta como que bueno, en ese momento yo era joven Y tenía otra concepción del tiempo, de la revolución, de la política, de lo social, etc. Pero bueno, es una persona la verdad que tiene una forma de escribir una cadencia muy linda Y habla muchísimo de justamente algo en lo que yo me siento bastante identificada Y seguramente mucha gente también Que tiene que ver con la migración Con la migración, como vivir en otro país en el que uno no se identifica Con haber dejado un país con el que tampoco te identificabas Pero ser parte de él, ser parte de la cultura Con extrañar a los amigos, con tomar vino con los amigos En fin, con todo ese escenario que la verdad que para mí es un escenario bastante habitual Horacio Spiebelcorn con nosotros Spiebelcorn, ¿cómo andás Horacio? Querida, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien y te veo perfecto ¿Cómo estás vos? Es rarísimo, estoy bien medio dormido Pero me has hecho madrugar Estuviste escuchando que estábamos hablando de Sí, 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 de guarradas diversas Pero ahora vamos a hablar de cosas muy elevadas De espíritu muy elevado No sé si estoy tan de acuerdo No sé si estoy tan de acuerdo con eso No sé si eso, pensarla de esa manera, elevarla de esa manera Le hace algún favor al tema de lo que vamos a hablar Mejor que esté al alcance de la mano Mejor que sea algo palpable, escuchable, tocable Yo lo prefiero en esa clave Spiebel, escuchame una cosa Te hago una pregunta Bueno, Spiebel, estuvimos Leímos alguna poesía tuya Puntualmente creo que Ahora recuerdo solo la espera Hace un par de podcasts atrás Y hablamos un poco de vos Spiebelcorn es periodista Escritor Tallerista Pueden tomar clases con él Los va a recagar a pedo Ah, mentira, mentira Los va a tratar bien Y les va a enseñar cómo se escribe y punto ¿No? No sé, enseñar cómo se escribe No A lo sumo puedo facilitarle a cada uno Cómo mejorar lo que ya tiene Cómo incorporar herramientas nuevas Que se yo Pero no se enseña a escribir Yo mismo no termino de aprender Porque no, no, no Mira, hay una cosa que decía Chaplin Que era Todos somos amateurs La vida es tan corta Que no da para otras cosas Así que Hay Si se quiere un Un proceso de aprendizaje continuo Y eso va para todos Para el que quiere comenzar Sí, te escucho No, te quería preguntar ¿Alguna vez vos me has contado algún chisme Algún que otro chisme De Juana Viñossi? Por ejemplo Sí ¿Qué la habían invitado al Congreso de la Lengua? ¿O qué la habían invitado? Ella dijo No quiero tener nada que ver con el Reino de España Sí, no me acuerdo No, tampoco me acuerdo exactamente a qué la habían invitado Pero ella lo rechazó Porque ella dijo No quiero tener nada que ver con Nada que sea iniciativa del Estado español Y yo te escuchaba hace unos minutos Como decía Sí, vivió 30 años allá Y nunca le dijo a nadie que era poeta Y eso nos dice un par de cosas también Hay gente que no No puede estar 10 minutos de su vida Sin anunciar los cuatro vientos Soy poeta O sea, gente que no lo puede evitar Por razones, digamos, extraliterarias Por momentos, ya diría yo, psiquiátricas ¿Qué sé yo? Pero No era el caso de Juana No No, ella vivió los 30 años acá Siendo traductora Traductora y... Claro, ella trabajaba Ella trabajaba de traductora Traducía del italiano En diversas lenguas Era una persona muy formada Muy preparada en ese punto Y... Muy... También muy... Conocedora del mundo de las artes plásticas Y... Hay un libro de ella Que se llama Los poetas Habla con Andrés del Sarto Que era un autor Ahora no recuerdo Viene el nombre del libro Pero es un libro explícitamente Ah, el que sacó en el 2014 Ya te digo cómo se llama Uno que sacó El último que sacó Él, sí Sí, sí, sí El último Sí, las poetas visitan Andrea del Sarto Exactamente Ese mismo Este... Y... Bueno, sí Hay otros chismes Más, digamos Más divertidos Inclusive Bueno, yo te propongo Yo voy a leer una poesía de ella De... Tengo acá la ley Tu ley Lo tengo en la mierda Porque lo he llevado por todos lados Este me lo traje a Argentina Voy a leer una poesía de ella Me contás un chisme Y... O lees vos una poesía O la leo yo Y leemos otra más ¿Te parece? Lee la voz Porque yo acá no tengo material Yo no tengo libro en mano Como para eso Bueno, lo voy a leer Esta poesía no tiene No tiene título, ¿sí? Pero es del libro La ley tu ley Es la tercera edición Que se saca de este libro De Juana Vignosi En este lugar La partida suena a permanencia Yo que soy mujer De un regreso Que me prohibí Lugares donde quedó mi cuerpo Mi piel joven Mi resistencia al alcohol Donde quedó mi corazón Lo menos importante Regresaré a esta ciudad Con cuestas que me hartan Ruidos agobiantes Claves sin salida Regresaré a una ciudad De la que sospecho Lo que no descubro De la que descubro Lo que rechazo No sé del símbolo del agua No sé de ese poder Sino ventanas vacías Sobre el blanco Y jactancia de dueña Y ese único patio Y su sentido de armonía Y su interpretación oculta Pero sí sé De una memoria agobiada Pero no muerta Sí sé preguntar Quienes se fueron De Granada Enquebrantable presencia De Pacarimbau Y su ciudad Algo cambiaron En mi corazón El tiempo dirá Por qué Y para qué El tiempo dirá Si lograré pagar Esa memoria Mi permanente pobreza E intransigencia Es tal vez para alguien Su canción de juventud Como mi remediable vejez Será justificación De esa mezcla De asco y lucidez Que solemos llamar Bien ¿Te gustó? Sí, me gustó ¿Me has acordado A mí? Quien más Quien menos Recuerda algo La virtud Que tienen Algunos poemas Sabés que es Que generan En cada persona Que los lee Una conexión propia Con su propia historia Es un efecto Muy particular Que tienen algunas obras ¿No? Por ejemplo La película El espejo De Tarkovsky Que está construida A partir de También de Recuerdos personales De Andrei Tarkovsky Su infancia Que se yo Tiene Tiene ese efecto Vos la ves Y te empezás a conectar Con tus propios recuerdos No te imaginas Adentro de la película La película Te incita A que vos Construyas Tu propia película Con tus propios recuerdos Este Y Es un Pocas 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 veces Se produce eso Es verdad Y Viste que también Lo que tiene el escritor O lo que tiene la poesía Muchas veces Es que Inclusive Dicho por los autores mismos Pero puntualmente Yo la he escuchado A Juana decir lo mismo De esto de Lo que a mí me pasaba Cuando yo lo escribí No quedó Exactamente plasmado En lo que En lo que está escrito Y lo que Y quien lo lee A su vez Tiene otra percepción Exactamente Primero Eso por un par de razones Nunca lo que se escribe Nunca lo que se escribe Es estrictamente fiel A lo que le dio pie Lo real Lo que sucede Digamos Es la base Es solo la base Pero es la base Esto lo decía Wallace Stevens Este Y siempre Y siempre hay un procedimiento Ficcional En torno a eso No hay manera De eludirlo Y en la reconstrucción Que cada persona Lectora Hace lo que lee Digamos Se vuelve Se vuelve A poner en marcha Ese mecanismo Este Nunca es la misma obra En el momento En el que se la concibe Se la escribe Y se la lee Y la leen otros Fiebel ¿Vos dirías Que el punk Por ejemplo No Que hay poesía En otras formas Que no se conciben Como poesía Por ejemplo El punk Por ejemplo El rock Por ejemplo El rap O el trap Ahora Mira No estoy muy familiarizado Ni con el trap Ni con el rap Lo que te puedo decir Que por ejemplo Dentro de la cultura rock Hubo poesía notable Y No el género en sí Vos me decís Es poesía el punk El punk No El punk es nada más Que un género musical Un subgénero Dentro del rock Digamos Y una subcultura Si se quiere En sí mismo No es poesía Como tampoco lo es Ni el rock Ni la psicodelia Ni el blues Pero por ejemplo Cada género Y cada subgénero Siempre ha tenido Representantes Digamos Expresiones Que han conectado Con el nervio Poético Curiosamente Por ejemplo Se lo suele considerar A Jim Morrison Un gran poeta Del rock ¿Saben qué? No lo fue No lo fue No lo fue Gran poeta Del rock Y gran poeta Más allá De que se cuelgue O no se cuelgue Una guitarra Fue Bob Dylan Bob Dylan No hay con qué darle O sea Jim Morrison No le ata Ni los cordones A Bob Dylan El otro gran poeta De la cultura rock Fue alguien Que no tuvo Tanta prensa Pero que Le dio letra A la sintaxis Emocional De varias generaciones En Estados Unidos Fue Robert Hunter Que era el letrista De los Grateful Dead Que murió Hace un par de años Setenta y tantos Tenía Como no es una banda Demasiado difundida En el mundo Hispano parlante Entonces no se lo termina De tener en cuenta Como además Era el letrista De una banda Aparte de ser poeta Era el letrista De una banda Y Entonces no era un tipo Que saliera O sea También se colgaba La guitarra Y cantaba También En su momento Pero no era un tipo Que se pusiera Al frente de una banda Y expuesto A los flashes De las fotos Y en actitud narcisa Y que se yo Miren lo hermoso Que soy Que es lo que sea El pelotudo de Morrison Este Cuando digo El pelotudo de Morrison No hago otra cosa Que Repetir El juicio Que sobre Morrison Tiene David Crosby Por ejemplo David Crosby Todavía está vivo El documental De su vida Dice Morrison Que pedazo De idiota Dice Bueno Por ejemplo Hay Sí También Por ejemplo En Inglaterra Nick Drake Por ejemplo Una hermosa poesía La de Nick Drake Y En la Argentina Por ejemplo Aquí Acá Llegamos El lugar común Es decir Spinetta Gran poeta Sí, sí Aprecio La obra de Spinetta Hasta cierto punto Digamos Porque no le seguí La pista Todo el tiempo Llegué hasta invisible Y ahí lo abandoné Pero Escuchen Las letras De Manal Por favor Manal El Avellaneda Avellaneda Blues El Avellaneda Blues Por ejemplo Es una maravilla Es una Es 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 una Una pintura Del puerto Este A la madrugada No No solamente Es universal El Avellaneda Blues Lo que tiene de local Es el nombre Avellaneda Pero después La descripción Que hace De lo que sucede En el puerto A la madrugada Eso está ocurriendo En este momento También en Liverpool Este Y en Bahía Blanca Digamos Cualquier ciudad Del planeta Donde haya un puerto Y Y además Por ejemplo La Avellaneda Blues No tiene sujeto lírico Hablan las cosas Nada más Este Es realmente Una avanzada poética En el año 69 Que es notable Yo he trabajado En la Avellaneda Blues Incluso en mis talleres Un día Le llevé A los chicos y chicas Les puse La Avellaneda Blues Y dije Mire, escuchen esto Este Tengo una pregunta Con respecto A esta generación Que surge A partir de la crisis Del 2001 Joshua Walter Lescano Digamos Toda esa generación De gente Que ahora Digamos Ya tiene Sus entrados 40 Que ya no son pibes Pero que tienen Marcan una nueva Forma de escribir Como más Así Más urbana Más callejera Más Digamos No tanto De academia No hago Esa diferenciación Entre academia Y callejero No la hago Y a la hora De leer La obra De estos chicos Que es muy diferente Entre sí Porque yo En esas coordenadas En esas coordenadas De Lescano No es exactamente El de Joshua Muy distinto De Lescano O sea No diría Genéricamente Digamos Se los puede ubicar En las mismas coordenadas Generacionales Pero sabés que Yo tampoco creo En las generaciones Yo creo En los cortes Transversales En el mundo De la literatura Creo que hay líneas Transversales No generacionales Yo por ejemplo Hay gente que nació Más o menos En la misma época Que yo En el mismo año Que yo Con los que no tengo Estéticamente Absolutamente Nada que ver Con otros sí Pero Pero es otro tipo De coincidencia No pasa por El corte generacional Vale Yo lo situaba Más con las crisis Del lugar Por ejemplo Más que con la edad Que tienen ellos Sí Pero bueno No hay una nueva forma De escribir Aparecen temas Más urgentes Que otros Y eso Cada tema Va pidiendo A cada uno El modo En que ese tema Tiene que ser expuesto Cada mirada Reclama un lenguaje Y eso siempre es así Que en el caso De estos chicos O en el caso De otra gente Hay una relación Entre la mirada Del autor Y su lengua Digamos Cuando cambia algo Cuando cambia algo En tu vida Que te modifica En tu mirada De las cosas Va a pasar un tiempo Hasta que encuentres Una nueva forma Para expresarlo Siempre es así No, no Diciendo esto No estoy inventando nada Voy a leer una más De la Juana Vignosi Si tenés algo Para chusmearme Es tu momento Sí, claro Sí Dale Vos lee Primero vos Dale, dale Ya estoy hablando bastante León y vos mentiras El chisme Sí, sí, claro Dale Nunca los perros En ciudades de mi país En ciudades de Europa Terminaron con todos los pedazos Terminaron con todos los pedazos Periódicamente olvido quién soy Pero es jactancia de eternidad Porque finalmente solo quedará Una niña que estudiaba solas los domingos Una mujer que entra en la vejez Y escribe a solas en las noches Estaba sola en el principio Cuando ellos me amaban Estaré sola en el final Cuando él ya no pueda amarme Bien Ahora te cuento el chisme Que en realidad no es un chisme Porque ocurrió en voz alta Delante de la gente Había una lectura de poesía A ver en qué año fue esto Ha sido en el 2010 más o menos En una librería muy pituca Del barrio de Palermo Una librería que es propiedad Digamos la fracción buena De la familia Brown Quiero aclarar que Palermo es Palermo es como el barrio de Salamanca acá Bueno, entonces O sea, si tenés en tu casa Una biblioteca grande Y te gusta mucho el jazz Ya estás en condiciones De poner una librería en Palermo Bueno, pero lo que iba Había una lectura de poesía Ahí, diversos autores Yo entre el público Estaba Juana Con un grupo Con un grupo De gente amiga Y había Un poeta realmente malo Pero realmente muy malo No voy a decir el nombre Vamos a protegerlo Era realmente malo Pero malo Pero malo con ganas Y en un momento Se la escucha a Juana Desde el fondo Desde su mesa Del barcito Decir Pero por favor Hagan callar A este pelotudo Este No era un chisme Ya te digo No, y O sea Lo dijo como para que la escuchen O sea No era una mujer Que cuchiciara Digamos Y se repartía Maldiciones y bendiciones Este Y Que se yo Era muy diferente O sea Si Si estabas en la mesa De Juana No ibas a estar En la mesa De Diana Veleci Por ejemplo O estabas en una O estabas en la otra Este Y Fueron muy amigas Con Estela Figueroa También De quien leímos Algunas poesías Otra vez Y no sé por qué En un momento Se pelearon Mira Si Se pelearon Algún indicio De por qué sucedió Eso lo tengo Pero no lo voy a comentar Acá Este No tiene mucho sentido No Y aparte Y aparte Estela está viva Y conozco a sus hijas Y qué sé yo No tiene mucho sentido Este Bueno Nos vamos Nos vamos yendo Porque ya son las doce y media Y Tulum tiene que trabajar En un call center Para sobrevivir en Europa Bien Algo que quieras decir Antes que nos vayamos De No sé De algo De la poesía O no sé Ya está Ya dije bastante Ya dije bastante Para qué hacerle un remate Este Por eso Cuando te obsesionas mucho Con el remate De las cosas Corrás el riesgo De comerte el gol En la puerta del arco Si hubo un gol Ya fue hecho ¿Está? Bueno Bueno decime que me extrañás Aunque sea Hijo de puta Eso decime Por supuesto Que te extraño Bueno Yo también Bueno Nos vemos Nos y yo En lo nuestro Y con la gente De Cumbia Sudaca Que nos estuvo siguiendo Hasta ahora Muchas gracias Por haber estado ahí Muchas gracias Por comentar Vinieron muchas personas A verte Quiero decir Que lo estoy mirando Gracias Muchas gracias También Saludo a todos Los que se sumaron A esta conversación Aunque sea en calidad De espectadores O de oyentes No importa Pero se aprecia Vuestra presencia Y a los españoles Les pido Por favor Busquen a Juana Viñossi Es una Pedazo escritora A los que les guste La poesía Y a los que no También Vayan a leer un rato Y también Búsquenlo a Fiebelcon Que es Pedazo escritor Gracias NJ Comediante Del otro lado Moderando comentarios Gracias Andrea Farina Que estuvo conmigo En Sex My Ass Hoy no tenemos Segmento Cotilla Porque Nuria está En Honolulu Hawaii Pero Bueno Nos veremos el sábado Que viene A las 11 de la mañana Hora España 7 de la mañana Hora Argentina A ver si te madrugás Con unos mates Y nos escuchás El sábado que viene Besitos Y besitos a todos Chau querida Hasta el sábado Chau chau Adiós Adiós Cumbia Sudaca El podcast Mucha cumbia Cumbia Sudaca El podcast Mucha cumbia Cumbia Sudaca 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 Cumbia Sudaca